Te recomiendo discreción con la pintura que voy a mostrarte. Sobre el piso vemos la cabeza cercenada de Medusa, quien, según el mito, era muy bella hasta ser castigada por la diosa Atena. Sus labios son oscuros, su piel es pálida, la expresión de su rostro denota agonía y sentimientos negativos, y sus ojos tienen una apariencia perturbadora. De acuerdo al mito, las serpientes en su cabeza son venenosas, aunque para esta pintura se tomó como modelo a la culebra de collar, que de hecho no lo es. Algunas ya están separadas de su cabeza, pero otras claramente están emergiendo de ella. Esas dos son de la familia Diperide, que de hecho sí son venenosas, y parecieran estar haciendo un ritual de aparamiento. Si observas bien verás otras más pequeñas naciendo de las gotas de sangre de Medusa. De la sangre de Medusa también nació una serpiente de dos cabezas llamada Antisbena, la cual también vemos en el cuadro, así como otros seres entre los que vemos un alacrán, otros insectos e incluso una salamandra de fuego. Fue realizada por Rubens y Franz Snyder, quien de hecho era especialista en retratar animales. Un cuadro que aún 400 años después se impresiona por lograr embellecer lo grotesco. Cuéntame en los comentarios qué te impactó más de esta pintura.